En el pingüino que tenía frío El pingüino que tenía frío Debe ser el polo sur Este lugar no es para las aves Y yo soy un pájaro carpintero Fuera No se admiten visitas Propiedad privada Cuidado con el perro Willy se meterá en un lío ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pocas cosas hay en la naturaleza más dramáticas y espectaculares que el largo viaje de los icebergs. Inician su recorrido en las heladas regiones del Antártico y flotan majestuosamente hacia los mares del sur, donde el calor del sol los derrite rápidamente. A veces, algún animal queda atrapado en los icebergs y cuando el agua tibia derrite su isla flotante, luchan valientemente por sobrevivir hasta que se dan por vencidos y desaparecen para siempre en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Durante 28 años sólo he comido bananas. Alguien toca. ¿Vienen a verme? ¿Saben? Juraría que había un pingüino. ¡Un pingüino! ¡Es un placer comerte! ¡Digo, conocerte! ¡Llegas a tiempo para comer! ¡Haré una pizza de pingüino! ¿No creen que saldrá deliciosa? ¡No te muevas! Un poquito de harina, un poquito de leche, sal y pimiento. Ahora quédate aquí mientras yo te arropo bien. ¡Qué simpático! ¿Saben una cosa? Me siento como si fuera un perro desalmado. Y en realidad eso es lo que soy. Pero ¿saben otra cosa? ¡Tengo hambre! Y en realidad eso es el gran agro y que no se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven acá, pequeño! ¡Eres el invitado a comer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ponti quebrada! ¡Suscríbete! 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 E eu acabei ficando sem minha cama. Ah, quando eu pusera as mãos daquele pinguim. Quisera, eu acabei de cair de pintar de pintar de pintar de pintar de pintar. Sire, eu acabei de dar um soninho para subir os dois deles. Deu sininho em as mãos daquele pinguim, mas eu acabei ficando sem poder àprar de pintar. E eu acabei de pegar. Cuartel de la policía montada, a caballo, dado no se le ve colmí. ¡Enrólate! ¡Te necesitamos! Todas las solicitudes deben ir acompañadas de una fotografía. Se busca a Caribú Lú por muchas cosas. Hola, hijo. Se busca a Caribú Lú por muchas cosas. El perímetro craneal y cerebral indica a un típico criminal, ¿no crees? Pero yo lo atraparé. ¡Los montados siempre atrapamos al criminal! ¡Caraibú Lú! ¡Caraibú Lú! ¡Caraibú Lú. ¡Caraibú Lú. ¿No ha visto por aquí al peligroso criminal Karibulu? Se fue por allá. Gracias, señor. Los de la montada estamos preparados para las emergencias. ¡Observen! Perdón, caballero. ¿No ha visto por aquí al peligroso criminal llamado Karibulu? Sí, se fue por allá. Muchas gracias, caballero. Cuidado. Paso de alces. ¡Suscríbete al canal! ¡Karibulu! ¡Te daré tres para que salgas de ese agujero! ¡Una! ¡Dos! ¡Desviación! ¡Carretera para los alces! ¡Pescado gratis! ¡No! Si viene defectuoso, notifiquen a la fábrica. ¡Joyería! Perdone, señor. ¿No ha visto pasar por aquí al peligroso criminal Karibulu? Mira, amigo. Yo soy un hombre muy ocupado. La última vez que lo hice fue por allá. Es usted muy amable, caballero. Carcel. Banco. ¡Oh, dinero! ¡Soy rico! Ahora podré regresar a París y beber champán con Marie. Compraré un auto deportivo a Coquette y luego a dibujar a Antoanet. Todos mis sueños se esfumaron. No hay que olvidar que la policía siempre está en vigilia. ¡Gofrillo! ¡No! 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 No pase frío, compañía de pieles. Gran almacén de pieles. No te acerques. ¡No! Cuidado con el perro. ¡Adiós! Creo que este chiquilín es un ladrón de pieles. Cuando me propongo, soy muy rápido. Refrigerador. Rescaté la piel. Es un ladrón simpático, ¿no creen? ¿Qué tal, hijo? Deberías irte, pequeño. Lo siento, hijo. No más pieles. Lo siento, hijo. Lo siento. A este chiquilín le gusta mi cola. Me la pescó otra vez. ¿Qué pasa? Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me la pescó otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cerebro! ¡Ingenio! ¡Cerebro! ¡Esto me va a causar un resfriado! ¡Cerebro! Bueno, nos veremos, amigos. ¡Cerebro!